Kevin Vallecillo es uno de los concursantes, cree que debido a la influencia de modas y culturas extranjeras en redes sociales, es sumamente importante promover la riqueza cultural de nuestro país. La verdad me ha parecido muy genial ya que es una manera de tener un enfoque de lo que es nuestra cultura, nuestra identidad nacional, lo que nos define como nicaragüenses por medio del arte, por medio de la danza, por medio de distintas expresiones artísticas que fluyen del alma de nosotros los humanos. En este evento los futuros docentes ampliarán habilidades y destrezas artísticas, además fortalecerán capacidades creativas inspiradas en la cultura y el orgullo de ser nicaragüense. De aquí ellos van a tener su creatividad, van a dirigir toda esa energía que tienen las y los niños, jóvenes y adolescentes, pero enfocados a todo aquello que registra y a todo aquello que es parte de nuestra historia, todo aquello que es parte de nuestras culturas, nuestras costumbres. Porque desde el año 2019 con la dirección de arte, la oficina de arte y cultura del Ministerio de Educación, se está promoviendo y se ha venido fortaleciendo lo que es las artes plásticas, lo que es el teatro y lo que es la danza en este caso. El concurso se realizó mediante coordinación entre las autoridades del Ministerio de Educación y la Alcaldía de Managua. Pablo López, TV Noticias.